Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. Vamos a comenzar hoy respirando para cargarnos de energía. Vamos a coger un segundo el aire, aguantamos dos segunditos y soltamos cuatro. Muy bien, venga, desde arriba, el peso simétrico, contraemos muslos, abdomen recto, hombros rectos, miramos al frente, vamos allá, cogemos aire arriba. Soltamos barbilla tronco, cogemos aire arriba, soltamos barbilla tronco, muy bien. De nuevo, cogemos aire arriba, soltamos barbilla tronco, bien. Vamos a los hombros, exageradamente grande, un no me importa, exageradamente grande. Tenemos que notar cómo soltamos esos hombros, el crack, crack, crack. Continuamos, respiramos, bien. Vamos a cambiar de dirección. Eso es, seguimos ahí a tope, todo lo que nos permita el movimiento. Muy bien, a tope, bien. Vamos allá y vamos a los brazos, ¿vale? Acordaros de las muñecas desde atrás y cerramos puño, doblamos muñeca, codos, arriba, que nos tire la zona dorsal. Abrimos manos, extendemos muñecas, los codos y pasamos la vertical. Traccionamos ahí un poquito para que nos tire del pecho. Dos más, cerramos puño, muñeca, codos, hombros, atrás muñecas, codos, pecho traccionamos. De nuevo, cerramos puño, doblamos codos, arriba, abrimos, extendemos, extendemos y atrás traccionamos. Muy bien. Vamos a la parte interna y externa del brazo, cerramos el puño, abrimos manos, codos estirados, arriba, cerramos puño, metemos puño, abajo, con codos estirados, dos más. Abrimos, extendemos, arriba, cerramos, doblamos, abajo, bien, una más. Abrimos, extendemos, arriba, cerramos, doblamos, abajo, muy bien. Abrimos, continuamos con el cuello, manos a la nuca y cogemos aire, soltamos, empujamos un poquito lo que nos dejen los músculos, cogemos aire, soltamos segunda y cogemos aire, soltamos tercera, aguantándonos ahí. En 5, 4, 3, 2, 1 y soltamos. Muy bien. Venga, vamos a hacer un roll up desde arriba, nos crecemos, traccionamos bien de los hombros y nos vamos plegando. Muy bien. Cervicales, dorsales, lumbares, bien. Doblamos rodillas, plantamos manos, vamos gateando, 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 hasta que lleguemos a la altura de los hombros, nos quedamos ahí aguantando. Muy bien. Volvemos despacito, deshaciéndolo hecho. Plantamos los talones, despegamos manos, extendemos rodillas. Despacito, lumbares, dorsales, cervicales y arriba. Traccionamos de los brazos. Fenomenal. Vámonos a Gatovaca. En posición cuadrúpeda. Sin doblar los codos, sin desplazar las rodillas. Es el ejercicio de espalda. Sacamos cabeza, hundimos espalda, sacamos culete. Soltamos el aire, metiendo cabeza, cadera, enchepamos, cogemos aire, sacamos cabeza, culete, hundimos espalda, soltamos el aire, metemos cabeza, cadera, enchepamos, cogemos aire, sacamos cabeza, cadera. Hundimos espalda, hundimos, soltamos el aire, metemos cabeza, cadera, enchepamos, fenomenal. Venga, desde los talones, punto fijo el culete, vamos a crecernos, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, muy bien. Nos quedamos ahí aguantando en 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, de nuevo nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, aguantamos en 5, 4, 3, 2, 1. Relajamos despacito, relajamos despacito y una más, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos quedamos ahí aguantando. En 5, 4, 3, 2, 1, bien, apoyamos los codos, vale. Muy bien, vamos a sacar una pierna con el pie apoyado, extendemos la de atrás y empujamos la rodilla hacia adelante, cogemos aire, soltamos, empujamos. Y de nuevo cogemos aire, soltamos, empujamos, fenomenal, nos quedamos ahí aguantando. En 3, 2, 1, bien, cambiamos la que estaba detrás, se pasa adelante, la de delante se va atrás. Y cogemos aire, soltamos, empujamos, cogemos aire, soltamos, empujamos. Nos quedamos ahí aguantando en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a estirar el culete, cruzamos una pierna, extendemos la de atrás, acuérdate, nos tira del cachete de la pierna que tenemos cruzada. Muy bien, despacito. La que estaba detrás es la que cruzamos por delante, extendemos la que estaba doblada, otra vez los antebrazos hacia abajo. Y nos aguantamos ahí un poquito. En 3, 2, 1, despacito, los cambios de postura siempre muy despacito. Vamos a sentarnos, vamos a colocar la planta sobre el muslo y vamos por la parte de fuera para estirar el costado, del lado contrario, cogemos aire, soltamos abajo, cogemos aire, soltamos abajo, cogemos aire, soltamos a tope abajo, muy bien, nos quedamos aguantando en 5, 4, 3, 2, 1, regresamos despacito y cambiamos, la que estaba doblada es la que se estira, la que se estira se flexiona y vamos desde fuera, cogemos aire, soltamos abajo, cogemos aire, soltamos segunda barrera, cogemos aire, soltamos abajo, tercera barrera, si llegamos al pie, tiramos desde la parte central. Vamos a soltar en 3, 2, 1, volvemos despacito, muy bien, vamos ahí a estirar la parte de atrás de las piernas, venga, en 3 tiempos, cogemos aire, soltamos abajo, cogemos aire, soltamos abajo, si llegamos a los pies, tiramos de ellos desde la parte central, venga, en 3, 2, 1, soltamos, muy bien, venga, vamos a por el último, planta con planta, la espalda siempre recta, nos ayudamos de las manos para bajar, cogemos aire, soltamos abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos abajo, tercera barrera, muy bien, aguantaros en 5, 4, 3, 2, 1, bien.